¡Hey! ¿Cómo están todos? Soy Alon o FC y esta vez me encuentro en un nuevo video para el canal Y estamos en el capítulo número 3 de Resident Evil Remake Una serie que empezamos relativamente pues hace muy poco, los primeros dos episodios pues lo hicimos en directo Y este tercero quiero hacerlo directamente grabando porque quiero comprobar si hay un cambio de calidad entre el directo y el video Así que le damos a continuar, estamos ya en el episodio número 3 Tu sangre aceptó el regalo, ¿ok? Es raro, es muy extraño que yo esté grabando un video directamente para YouTube Porque como lo digo, yo acostumbro por lo general a hacerlo directamente en forma de directo y después resumirlo Venido a Condor 1, tengo información sobre el tal Luis Serra, trabajaba como investigador para Umbrella ¿Umbrella? Debería haberlo dejado en el saco Te enviaré los detalles, echa un ojo, pero tu prioridad es aguilucho Recibido, voy de camino a la iglesia, Condor 1, corto Qué guapa, qué guapa es Hannigan, eh Qué guapa es Hannigan, a ver, archivos ¿Qué es esto? El nombre es Luis Serra Navarro, edad, tiene 28 años, masculino El nombre de Serra aparece por primera vez públicamente en el registro de estudiantes universitarios No hay registros anteriores ni siquiera de su acta de nacimiento Tras graduarse en la universidad fue empleado en la división de investigación de Umbrella Lugar en el que se destacó como el favorito de sus compañeros Luis estuvo involucrado también en el desarrollo de varias medicinas comunes Aunque todas ellas fueron retiradas incluso antes de llegar al mercado Ver la lista junta para más detalle Ok, pues mira, esto yo lo voy pasando poquito a poquito Y si alguien quiere leerlo, pues ya lo va a ir leyendo Capítulo 3 Ok, muy bien ¿Cómo estamos en cuanto a inventario? Pues hombre, bastante bien, no te voy a mentir, eh A ver, desde ya lo voy Uy, ir a la iglesia Desde ya lo voy avisando Amigo, soy malo Soy muy malo Soy muy malo porque estoy jugando con un mando Ok, permítame un segundito Estoy... Vale, vale, sí, sí Pero qué susto Digo, ¿estoy grabando o no estoy grabando la pantalla del juego? A ver, es que piensa que estoy grabando Piensa que ahora mismo estoy grabando O sea, no estoy... ¿Qué es eso? Escalera a pegar, ¿cómo? A ver, a ver, a ver Eh, primero, mira Esto lo combinamos, perfecto Va, a ver Esto se me buguea muy feo Vale, ok, este es todo el zoom que puedo hacer Aquí hay una escalera pregable, me dicen O sea, aquí atrás ¿Cómo es posible ese suceso? ¿Será esta escalera? O sea, ¿hay alguna forma de yo entrar en esa escalera? Me imagino... Bueno, no sé, bueno En fin, vámonos de aquí Vámonos de aquí Supongo que no puedo entrar ahí Ok, bajamos Tenemos todo, estamos bien, ¿no? Esto más o menos A ver Es que... Ya lo avisé, amigos Creo que a lo mejor Me conviene metrall... Uh, tal vez una metr... Tal vez me conviene tener alguna... Algún tipo de metralleta, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Vale, tenemos que ir justamente a este lugar acá Va Vale, aquí hubo un pequeño corte No, es para acá Eh, justamente ¡Oye, el perro! También, ¿eh? ¡Ay, pobre! Te salvo, te salvo, pequeño Te salvo la vida Con cuidado, chico Hombre Para los que no saben Ese perro No será de muchísima ayuda más adelante Aarón, ¿a qué te refieres? Ya lo verás Ya lo verás más adelante Ok Pues... Esta sí es una nueva zona Bueno, todavía no Esta sí es una muy buena zona O sea, es... Es una nueva zona No muy buena zona Nueva zona ¡Ah, mira! Estamos regres... Oye, ¿por qué esto se mueve? ¿Esto se está moviendo solo? Ahora Tengo que... Tengo que cambiar Tengo que... Déjame desconectarlo Y conectarlo de nuevo Tengo que cambiar de mando Pero obligatoriamente Vale, ahora Vale, estamos... Estamos... Estamos regresando Eso es bueno Aquí no hay nada Aquí sí hay cosas Esto me lo llevo ¡Uy! Cartuchito de escopeta, eh Hasta no se rompe Pensé que se rompía En cuanto a cuchillos ¿Cómo vamos? Vale, relativamente bien O sea, ni tan bien Ni tan mal Ok Creo que Lo que vamos a necesitar Uf Ahora va a ser muy complicado O sea Vamos a necesitar muchísimo esto ahora Uy, uy Ahí se quedó, eh Vale Vamos a necesitar esto ahora Uy, se me está quedando Ahí en esta parte ¿A lo que hago esto? Vale, vale Creo que ya está Vale, estoy dejando que... O sea, literalmente Llegué Y encendí la PC O sea, tengo que esperar un momento Uy Vieron a la señora a correr Yo también la vi, eh ¿Eh? Abrí los portones Estoy aquí Estoy aquí Va Pues aquí tenemos bastantes tesoritos, eh Qué extraño, ¿no? Que esté todo vacío de repente A ver Aquí no podemos entrar todavía Porque creo que aquí es con Ashley Pero Aquí sí Sí Aquí Bien Que justamente Para eso tenemos la llave Y por cierto ¿Qué nos da? Toma Una brújula antigua Vale, esto se puede vender Y en teoría Pues esta parte ya está exploradísima Y para dónde tengo que... Oye, es cierto ¿Para dónde tengo que ir ahora? Ah, tengo que ir a la iglesia Ok, ok Ya entiendo O sea, tengo que ir por aquí ¿Y esto? ¡Uy! Vale, cuidado Cuidado A ver, a ver Relajémonos un poco Por favor Pero bueno Que los perros me asustan Vale Tranquilidad, tranquilidad No puedo apuntar bien, eh O sea, Aaron ¿Por qué no puedes? Porque soy imbécil O sea, es que no No tiene más explicación Siguiente Vale Ah, vuelen rápido Vale, venga Ok No Vale Oye, esto 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 del Joder Esto del De que se destruya esto Es nuevo, ¿no? O sea, esto no estaba Muérete ya O sea, esto es nuevo Esto no estaba Me he pegado No te voy a mentir Que me he pegado un susto Pero bien gordo, eh Oye, y si empiezo a jugar Con teclado y ratón ¿Será más fácil? A lo mejor Ya es más fácil, ¿sabes? Y yo estoy aquí Perdiendo el tiempo Mira Mira Vamos a Pegar un salto Más grande Ahora mismo Aaron, ¿qué dices? Vamos a jugar con teclado y ratón Vale Claro Mucho Creo yo que es mucho más sencillo, eh Abro eso con esto Con chic muevo Con alt ordeno Con chic muevo cada uno Solo que tengo la sensibilidad muy alta, eh Vale, pero para apuntar creo que es mejor, eh Suena, que suena Suena, que suena ¿Por qué suena así de repente? No entiendo Pues si hay una señora aquí ¿Con cuál, con cuál, con cuál, con cuál hago esto? A ver Deja que lance de nuevo No No dejéis que se escape Ah, con espacio, va Ok Y con F Va Nada, nada Mucho mejor, eh Uy, y así fallo Y así fallo Soy imbécil Soy imbécil ¿Y cómo veo el mapa más rápido? Uf, ahora estoy Ahora estoy No sé con cuál ver el mapa ahora Más rápido, eh ¿Con la M? Ah, vale Con la M Ahora, ¿a dónde tengo que ir exactamente ahora? Pregunta muy seria Vale, creo que tengo que ir acá al frente Pero esto se ha roto ¿O está que pasar por aquí? Mira los asquerosos Es lo que han puesto, eh ¿Cómo desactivo esto? Vale, con la F A ver, que no me interactúa Va Creo que es más fácil con teclado y ratón, eh Puedo cambiar rápidamente con esto Sí, sí Creo que es más fácil Pero creo que tengo que saltar Si no me equivoco Pues por este lado Eh Esto para mí Ok Y salto ¡No! Escucho como gente, ¿verdad? Creo que tengo que ir por acá Por este lado, a ver Uy, la señora Piensa, piensa lo siguiente Piensa que ahora mismo Yo no sé nada, amigo, eh Ah, por aquí abajo Esto es súper nuevo para mí, loco Y esas voces que escucho Ver... Amigo, estoy loco, eh Pesetas, toma Esto me lo llevo Esto me lo llevo, esto me lo llevo Esto me lo llevo Pero yo me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Perfecto Seguimos ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que me muera? Pues sí, posiblemente Va a pasar Está bien, posiblemente ¡Ah, eres tú! Señorita ¿Qué hace, señorita? ¿Qué hace, señorita? Eso fue muy brutal, eh ¿Hay otro? No Oye, es cierto Habían unos cofres, concretamente Que no los pude llegar a abrir Y creo que es el que está acá En este lado Es que Porque se necesita como una llave Súper especial, pero Hasta aquí ¿Qué hace? Fuera La otra, la otra la fallé, eh Ah, es cierto ¿Con qué me agacho? Con la E Ok Nada, nada Es mucho más fácil así, eh Ponemos esto Lo usamos Muchísimo, muchísimo Más sencillo de esta forma Oye, espero honestamente Que se esté grabando bien Si no, estoy jodidísimo Te lo juro, eh Me agüento Este me da un huevito Ah, no Me da la víbora directamente Oye, pero ¿Cómo estamos de ahí? Va Podemos fabricar Munición de pistola Vamos Vamos a fabricar de escopeta No sé si comprar la metralleta, eh Es que no sé O sea, yo Yo con el original Por ejemplo Yo jugaba con la metralleta Ahora, no sé si Si aquí Es necesario No hemos jorado las armas Uy, qué guapo Cómo se ve Cómo está ambientado Esta parte, ¿no? Aquí hay un tesorito, eh Aquí tenemos un tesorito Tenemos ocho mil pesetitas Que no está mal Lord Salda Qué guapo está esta parte Eh, ese banco se acaba de mover solo ¿Ese banco se movió solo? Estoy loco Estoy alucinando ya, la verdad En teoría Será este Dice Dice Iluminados Cuatro nueve Como versículo de Biblia Duerme bien y florece, hijo mío Mientras tu cuerpo crece Tus madres coserán nuevas ropas diminutas Con siete quintales de trigo Y medio toro al día Ya casi no cabes en tu redil Florece, hijo mío Por tus hermanos y hermanas Que no pudieron hacerlo Aquí está Toma Vale Se viene Se viene chicha, eh Se viene chicha Vale, nos están dando Nos están dando muchas cosas Nos están dando muchas cosas, amigo ¡Upa! ¡Hombre! ¿Qué haces aquí? Mi buen señor Consejo del mercader Prudencia No te Eh, no te den va a quedarte sin munición Sí, sí, sí Pues te tengo algo para ti La pistola de dardos es de otro mundo Sus proyectiles pueden ser recogidos y reutilizados Sin límite alguno Además, no olvides comprar el diagrama de proyectiles Para convertir tus cuchillos en dardos Y jamás volvieras a quedarte sin munición ¿Qué dices? Y eso no es todo Puedes añadir minas adhesivas Y proyectiles A ver, mina Y a los proyectiles Para convertir el arma en una de esas minas muy poderosos Disparale a algún enemigo Y verás como explota al instante O apunta a la superficie Y coloca la mina Perderás el proyectil Pero vale la pena Vale, pues nos están dando a elegir Pues básicamente Otro No sé por qué me agacho O sea, no sé si se dan cuenta Pero yo me agacho Para el O sea, me meto Yo me meto en el personaje Ya lo veremos O sea, me agacho Y recojo Jejeje Joder, misióncita, misióncita A ver Un amigo mío está muy enfermo Y me gustaría De gritarlo con algunas sabrosas víboras Antes de que sea demasiado tarde ¿Hay algún en 14 serpientes dispuesto a ayudar? Petición Vende 3 víboras Ay, pues solo tengo una O sea, en el inventario Solo tengo una Bueno, ya lo haremos A ver Primero Ya lo veremos Vendemos Vendemos una víbora ¿Tenemos una? A ver ¿Cómo? Ah, vendo con espacio No ¿Cómo? ¿Cómo vendo? Ah Ok Vale Tenemos Tenemos para crear cosas Cuidado, eh Piensa Tenemos la máscara elegante Pero Piensa Que por ejemplo Los tesoros ¿Dónde están los tesoros? Creo que están aquí Mira Se necesitan Tres Para que salga esto bien Pero Pero por ejemplo Te pongo de ejemplo La máscara elegante Esta Ok Para ver Aquí tengo que confirmar Atrás ¿Cómo puedo ver La calidad de las pesetas? Era con un botón Pero Shift Aquí está Ah, no me deja No me deja ver A ver Shift Ahora Vale, mira Tenemos tres 1.4 Es el mejor de todos Vamos a ponerle Las tres rojas Entonces, ¿no? O sea Sí, le ponemos Le ponemos Y le ponemos No, espérate Y le ponemos Ah 19.000 Sí Confirmo Vale Ya está Porque también Esto no lo puedo combinar Con nada, no Esto sí lo podemos Indirectamente Porque también tenemos Este de aquí Que de hecho También podríamos En teoría, eh O sea Porque por ejemplo Le pongo de ejemplo Si yo Esto de aquí Lo vendo Ok Sería Porque tengo Es que quiero las rojas Si tuviese las rojas Le pondría dos rojas Y dos moradas Porque tengo uno y una No me sale a cuenta Sabes Ahí sí no me sale a cuenta Ok, vamos a vender Mira Podemos vender El collar elegante Para empezar Lo vendemos La brújula esta La podemos vender Las lágrimas de índigo Las podemos vender La máscara La podemos vender Esto ya no Ok Esto ya no Porque aquí ya no tengo Otra cosa más que vender Ahora Compramos Pistola de dardos Aquí está la pistola de dardos Ok Granada cegadora Esto puede ser muy bueno Para los ganados Pero no sé Qué tan buena Sea esta pistola Más de ocho mil No más Sabes Pero Prefiero comprarme La metralleta Que la pistola Sabes Yo soy más de metralleta Soy un hombre De metralleta Voy a comprarme una metralleta Con esto te abrirás Paso por la multitud Como si fueran Mantequilla Perfecto Granadas cegadoras Es que mira Si me ponen el diagrama De granadas cegadoras Significa que van a ver Ya las plagas Pero no No, no A ver Ordenamos esto Perfecto Ok Podemos crear cosas Pregunta muy seria No De momento no Porque tenemos poca polvura Pero Podemos mejorar Y que es lo que voy a mejorar Efectivamente Ah no, no puedo No si puedo No, solo puedo repararlo Lo reparo Y ya está A ver No sé qué mejorar Honestamente Si te soy sincero Pues la Podríamos Podríamos Mira Podríamos seguir como está Porque piensa que más adelante Vamos a tener una mejor escopeta Y una mejor pistola Pero La metralleta Creo que también En este juego Consigues una metralleta Más grande Y más larga Más adelante Pero No sé Mira Vamos a mejorar Voy a mejorar la potencia Y capacidad Y ya está Vamos a mejorarla Por cierto A la metralleta No se le compraba Una culatita O algo Pero es que no se puede No se puede comprar más cosas A lo mejor En intercambiar Mira láser Diamante amarillo Punisher Verde No, no voy a gastar Nada de eso Vale Ok Tenemos metralleta Vamos Este Si podemos Equipemos la En acceso rápido Y la vamos a poner aquí arriba Yo creo que es lo correcto En el 5 Pero puedo poner 1-1 1-1 1-1 Si Va Va bien Va bien Ok Perfecto Pues nada Estamos bien ahora Tenemos metralletita Es que La pistola de dardo Amigo Honestamente Honestamente No No me llama Ayuntamiento O sea Honestamente Honestamente No me llama Mira, mira lo que llega arriba Opa Los escuché Escuché los ganados Escuché los ganaditos Opa La iglesia Vamos a tener a Ashley ya Ahí se fue La iglesia Lo conseguí Vale, perfecto La iglesia Mira esto Va No me agarren Por favor Soy una persona Buena Amable Que no hace daño A nadie Por favor No Por favor No 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 Por favor ¿Dónde está El forastero? A ver esto Cuidado La pierrita Esa Esa boquita Esa boquita Esa boquita Esa boquita Por favor Por favor Esa boquita Vale, perfecto Tenemos que usar la metralleta Sí Pero toma Y esta cripta Loco Y necesitamos También Víboras Necesitamos vender Tres víboras Hemos vendido una ya Que creo que ya es algo Bastante bueno A ver ¿Qué es eso? Aquí en el uno Creo que se tendría que hacer algo Con estas letras Si no mal recuerdo Pero bueno Creo que A lo mejor habrá cambiado Aquí O sea En el uno Me refiero En el original No en el remake A eso es a lo que me refiero Vale Entro Buenas tardes Caballelo Joder Vale Aguilucho Aguilucho Está aquí ¿No puedo usar esto? No Evidentemente No va a ser sencillo Tengo un tesoro Justamente aquí Me dice Toma Pues está en mis narices Toma Tengo un tesoro aquí Está en mis narices Loco Vale Aquí tenemos dos entradas Una y dos Pues vamos por esta Esto me lo llevo Me imagino que esto Ah no Iba a decir Me imagino que esto Cerrado Pero no Ay No tengo llavecita Una maña Extranjera Vino ¿Qué? Una Alimaña Extranjera Vino A Ori Bueno Que traduzco Por favor No más sorpresas El que tradujo esto ¡Epa! Encerrarla en la iglesia Hasta que sea la hora Oye ¿Cómo le doy vuelta A la foto? Ahí vale Ok Podemos guardar Esto es El camino principal O es tesorito Nomás Porque Aquí también Podemos entrar O sea ¿Qué hay acá? Porque aquí había medallones Y esta escalera Vale Espérate Muchas cosas Vale Broche elegante Perfecto Más esto Ok ¿Y qué es esto? Esos traicioneros gemelos No deberían estar Descansando en paz Después de unirse A este culto Le pido a alguien A quien sea Que destruya Los emblemas En sus tumbas Destruye Los emblemas De las tumbas Vale Pues regresemos Entonces Las tumbas están Acá atrás Pero ¿Qué hay acá arriba? Ok Solo para esto ¿En serio? Sí Vale Pues tenemos que bajar Y dañar los emblemas De los gemelos Pues mira Eso lo han cambiado Eso no era así Pero mira En cierta parte Me gusta Porque era como Un puzzle Bastante extraño Que Oye Cierto ¿Y acá? Ok Ok Entonces Emblemas ¿Será esto? A ver Sí O sea Sí Pero O sea Es lo único Que se me ocurre Que hay otro Vamos a romper Todos Estos son Los gemelos Vale Muy bien Ya está Oye ¿Cuánta ¿Cuánta munición Tenemos? No tenemos tampoco Mucha munición Cuidado Nos hace falta Es pólvora ¿Sabes? Nos hace falta Es más pólvora Como tal Y granadas Tenemos Que deberíamos usar Cuando podamos La verdad Ok Pues nada Un único camino A ver Pido Pido disculpas Si Por lo general Lo que yo suelo hacer Es Mirar mucho Para Al momento Básicamente De jugar Porque es que yo soy así Me gusta Ya que tengo el juego Me gustaría disfrutarlo Me gustaría ver Todo lo que hay Y todo lo que me puedo ofrecer El mismo Ya que es un juego Que salió en su momento Y yo no lo pude jugar Y ahora que tengo la oportunidad Pues mira ¿Sabes? Estoy como niño pequeño Intentando hacerlo Aparte No es que se vea Tampoco en la mejor calidad Del mundo Pero O sea Obviamente no se como yo lo veo Pero Se ve bien ¿Sabes? ¿Qué es lo que importa? ¿Sabes? Epa Aquí hay un tesoro Hay un tesoro Justamente Por aquí me dice O sea Hay un tesoro De la máquina de escribir O sea Por aquí me sale Que hay un tesoro Eh Ah vale Es eso Vale Ok ok No lo podemos abrir todavía Porque bueno No tenemos la llave Pero bueno ¿Sabes? Es lo que te digo O sea Ya que estoy Me gustaría verlo todito Ver exactamente Que me puede ofrecer el juego Y Sobre todo eso Hijo Ya que tengo La posibilidad de poder jugarlo Pues disfrutarlo Vale ¿Tenemos para poder salir ya? Perfecto Pues nada Seguimos Tenemos que Que pelear con O sea no lo quiero decir Tampoco en voz alta Pero Hay que pelear con alguien Más adelante ¿Dónde está? Baja 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 No hay nadie más Si no hay nadie más Lo map ya Estás Ay Joder Va Ok Que mala suerte Que mala suerte bro Vale Vamos para atrás No Ahí me dio Uy Ahí me la llevé Ahí Ahí me la llevé bro Vale Cuidado Tranquilidad Y este Vale Me quedé Me hubiese esperado Un poquito más Me hubiese esperado Un poquito más Y ahí podía haber Conseguido Llevarme algo ¿Sabes? Pero bueno Da igual Da igual Ah Que pena Me pudo Me pude el ansias De explotar Las cosas Aquí va a salir Un ¿Pero de dónde Vienes? No está mal ¿No? Vale Aquí va a salir Una culebra Es que lo sabía ¿Eh? ¿Cómo me lo sé? ¿Cómo me conozco Esto? A ver Es que En el original Salía así ¿Sabes? Va a haber muchos enemigos Aquí creo yo Tiene la pinta Que va a haber muchos enemigos Aquí Hijo por favor Abrazos Y no vergasos Te lo pido ¿Eh? Vamos con calma A ver señora Me quiso dar Me quisiste dar dos cuchillas Son asquerosas Mira contigo Contigo No me No me queme No me queme A ver tú No había usado No había usado Jamás El 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 francotirador Bro Lo uso ahora Y me quedo con unas ganas Espectaculares Ya está ¿Sabes? Que sí Que ahí va todo Lo que tú quieras A ver hijo Deja eso Uy Deja eso Deja eso No puedo ir a pegarle No lo puedo ir a rematar Porque está Básicamente Está el fueguito Ok Esto lo rompemos Perfecto Más munición Me gusta Vale Tenemos la segunda Y por allá Y tenemos un tesoro aquí Ya lo voy a ver No sé si es No sé si es el mismo O es otro Sabes El que estaba Al lado de la máquina De escribir A lo mejor me lo detecta Ahí ¿Sabes? No De hecho De hecho Por aquí es Este es otro Este es otro Concretamente Acabo de escucharlo Ahí está Pero ¿Dónde cayó esto? ¿Quién? ¿Quién? Uy Vale Bueno Casi le damos Un buen uso No me preguntes Cómo lo hice Pero lo hice No me preguntes Aaron Cómo lo hiciste Porque es que ni yo lo sé Oye ¿Dónde cayó ese tesoro? Bueno me imagino Que vamos a poder Bajar más adelante No Oye y el tesoro Que tire Porque aquí no hay Ni una escalera Que Que raro O sea Está abajo Pero no puedo hacer nada O sea me imagino Que voy a poder bajar Más adelante O al menos Es lo que quiero pensar Y creer Así que seguimos Hombre Doble camino De hecho Sí Solamente yo Ok Llevamos esto No tengo munición De De la TMP Esto es lo más inútil Que he visto Esto estará cerrado Efectivamente Y la única forma Para poder Ingresar Pues es Metiéndonos Por este lado Ok Ok Vamos a pelear Con Con un boss Pero Buena suerte Buscando a alguien Que pueda usar esto Bueno ¿Podría alguien Destruir esos medallones azules? Esta área está contaminada Con su presencia Ok 5 Vale Tenemos Tenemos misióncita nuevamente De los medallones Me gusta Más munición De pistola Uy Oye Aquí se podrá hacer Esto Esto duele Hacerlo Pero Vale Justo lo veo Pero se demora En cargar Vale ¿Por qué hice esto? Porque mira Esto Mira 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 Todo lo que tengo Que sacan los cuervitos Una de manos Zafiro Pesetas Pesetitas Mira 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 Todo lo que hay Mira 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 Pesetitas 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 Más pesetitas Por aquí Todo para mí Todo para mí Perfecto Si escuchas ese rugido Porque yo también lo escucho No era este Pero mira Ya que está También me sirve Pero es básicamente Donde está El gigante Aaron ¿Qué gigante? Ya lo verás No sé si lo pelearemos En este episodio Concretamente Pero tendremos que pelear Ok ¿Es este? No Esta es piedra O si es este No Quería ver ¿Qué pasaba? ¿Sabes? Va ¿Qué tenemos aquí? Un medallón Los medallones Cuidado Cuidado Míralo 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 Uy Ahora Perfecto Perfecto Seguimos ahora No sé si tendremos Que pelear con alguien Antes de acabar el episodio Como tal Mira esto Esto quiero saber ¿Cómo abro esto? ¿Con esto puedo abrirlo? No Necesito aquí una llave Muy extraña Para abrir esto Pero es que no puedo Esto me lo llevo Vale Buonero Ok Buonerita Tenemos aquí Entonces esto me lo llevo Más pólvora Perfecto A ver ¿Qué me ofreces? ¿Sabes? Acá abajo Vale Upa Lo que tenemos aquí Ok Tesorito Pieza hexagonal Ah Esto no es lo Lo de la iglesia Ya Una petición Menos Completada Y archivada Buena cosa Amigo Eh no Falta uno Todavía ¿No? Hay armas Como para un ejército En vez de dejar Tus armas Que se cubran de polvo ¿Por qué no las vendes Y te gastas el presupuesto Para mejorar las que si usan? Buen consejo Mírate Amigo Ah vale Ladrón de tumbas Si Falta uno También Falta Literalmente Uno Igualmente Mejorar El cuchillo Uh No Podemos repararlo Cuida eso Como se merece Amigo Y lo demás No quiero La verdad No 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 me merece El resto La pistola de dardos Así que no Que no te maten Cállese Oye Quiero munición De la metralleta Oye O sea Si no voy a terminar Vendiendo la metralleta Vale Vamos a hacer esto Este es como Un minijuego Que creo que nos da Nos dan cositas Creo Si no mal recuerdo No estoy muy seguro No me acuerdo Máquina de ficha Consigo un amuleto Intercambiando Tres fichas De plata de oro Ok Sí Destruir a los piratas Y ve por el récord Ok 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 Si no me cuentes tu vida Vamos 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 con esto Primero ¿No? Vale Vale Adelante Brillante Así se hace Un tiro magnífico Va Recarga Ok No me juzguen No me juzguen No me juzguen Hago todo mi esfuerzo Aquí perdí Aquí perdí bastante Aquí perdí bastante Bueno Dos fichas de plata Yo diría que te hemos subestimado Aquí perdí muchísimo ¿Puedo hacer algo con esto? Ah hay falta alguna más A ver Hagamos una más Hagamos una más Hagamos uno más Hagamos uno más Ok 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 Perfecto 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 Somos buenísimos ¿Eh? Hay que creérselo Hay que creérselo ¿Puedo hacerlo los dos al mismo tiempo? Dos pájaros Sí que se puede Sí que se puede Perfecto Vamos Vamos Muy bien Muy bien Uy Qué difícil es este ¡Toma! ¡Ay no! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Se me escapó uno! ¡Qué pena! Pero este fue muy bueno ¿Eh? Vale Este fue muy muy bueno Loco Vamos a hacer el último ¿Ya no? Ya que hicimos dos Hacemos el tres El tercero ¿Ya no? ¿Sí o no? Va Dios Digo ¡Qué pena! Este es más difícil Va 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 Ok 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 ¡No! No Le pegué Que no tenía que pegarle Vale Que salgan Que salgan Que salgan Va Ok Perfecto 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 No me lo creo Bueno Bueno Pudo haber sido peor Este no tenemos una Efectivamente Esto lo hicimos bastante Esto lo hicimos bastante mal Hay que aceptar Aquí se aceptan los errores Amigo Vale Ponemos 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 Ya ve que nos da ¡Upa! Amuletos Puedes cambiar el amuleto En el menú Ok Pero que nos da esto Reduce el precio De los recursos Un 40% Hombre Está bien ¿No? ¿Cómo cambio Los amuletos Aquí? Creo que En la máquina Se cambian ¿Verdad? Cuando uno va a guardar A ver Un minijuego Pues Interesante Dejémosle en eso Un minijuego Interesante Ya está ¿Sabes? ¿Cómo bajaron Los mps A lo que A lo que estuve aquí? Eh Hay que ir por acá Tiene pinta Que así Tiene pinta ¡Ah! Mira Creo que vamos A terminar El episodio Peleando Con un boss ¿Eh? Algo 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 me dice Eso ¿Eh? Algo 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 Eso Ay Que pena Loco Oye Amigo Aquí Aquí Estamos Faltos De llaves ¿Eh? Opa Por fin Va Bien Aquí escucho Vale Esto es nuevo Estos son como coleccionables Aparte Si, si Estos son coleccionables Aparte A ver ¿Qué hago aquí ahora? No tengo que hacer nada Aquí Tengo que regresar Entonces Pues si Yo pensé Yo pensé Que teníamos Que bajar No Hay que regresar Entonces Ah Pues entonces Es con este De aquí Oh Amigo Complicado ¿Eh? Bueno Por acá Claro Acá tenemos que ir No, no Olvida lo que digo Acá no hemos ido Claro Esto es nuevo En efecto Esto es nuevo Aquí tenemos cositas Oye Oye Pregunta Sé que muchos se lo preguntan Yo más Todos nos preguntamos Lo mismo Y lo Y lo hemos sacado De duda Oye Puedo mirar Por favor Va El otro policía Y decapitado Y decapitado Amigo ¿Sabes? Vale Pues vamos Ok 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 Tenemos cositas Que hacer Acá hay otra De estas Míralo Dejé combustible Para la barca En el mismo sitio En el que guardamos El del generador Dentro de la planta De procesamiento De Piscifactoría Lleven solo Lo que necesitan Pues al parecer Vamos a necesitar combustible Creo yo Aquí puedo saltar Pero ¿Y por acá qué? ¿Por acá qué? En serio ¿Sabes lo mismo? Damos la vuelta Espérate 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 Hay ganados Acá Escuché ganados Pero ¿Y esto? ¿Puedo bajar Y subir de nuevo Cuando quiera? Sí Menos mal ¿Qué es esto? Falta una ¡Upa! Amarilla Bien Y un cuchillito Bien Bien La amarilla Es siempre bienvenida Casi combino mal La amarilla Es siempre bienvenida Ya que la amarilla Nos potencia La barra de vida Oye Me gustaría Me gustaría conseguir ¿Cuánto puedo? 40 de vida Ok Me gustaría conseguir Otro Otro Lo voy a decir Vale Ordenamos No puedo ordenar más Ok Esperemos A ver Pensemos Vamos a Vamos a crear más munición Claro Tranquilidad Tranquilidad Creamos más munición De pistola Mismamente ¿Sí? Que es la que más se necesita La verdad Y De su fusil Para hacer espacio Básicamente Ok Perfecto Ahora sí 80 80 de su fusil Vale Perfecto Estamos bien De escopeta Que De hecho Esto está mal Porque yo me confundo siempre Yo creo que lo mejor será poner El acceso rápido aquí Exactamente En el 2 la escopeta Porque siempre me confundo Va Muy bien Y esto aquí Nada Estamos perfectísimos Amigo Estamos perfectísimos Entonces Aquí no tenemos nada Tenemos que ir por el único camino Que es básicamente este de aquí Creo que Creo que habrá pelea aquí también Es muy probable de hecho Vale Punto de guardado ¿Dónde está? La escucho Me asusté Aquí Tesoritos Uno que otro No me lo creo Cuidado 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 Vale Es que no tengo roja Loco No tengo roja Siguiente A ver señora Usted Usted por favor No me lo creo Uy Pero hija ¿A quién le acabas de pegar? Pero bueno Por favor Abrazos Abrazos y no madrazos Por favor Bueno Toma tu abrazo A ver Vamos a ver Fuera Fuera Y me da Y me da la otra Y me da la otra Y me da Y me Y me das Tú sabes No No me jodas Y me mata Y me mata Y me mata la tonta Me mata la otra Que sale corriendo Con un machete Increíble 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 La mayoría de los ataques De los enemigos Pueden desviarse A excepción de algunos Hazlo en el momento justo Gracias 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 por el consejo Vale Ok A ver Como dice el dicho No hay mal Que por bien no venga Maldita sea Ok 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 Bien Bien no Va Con calma Con calmita Que no perdemos nada Este es el paso De las termópidas Amigo Pero bueno Poquito a poquito Si no Si no juego Oye Me acabo Me acabo de bajar Toda la vida El asqueroso Soy este Si Me acabo de bajar Toda la vida Amigo Lo habíamos hecho Perfecto Sabes Lo habíamos Voy a sacar A la maleducada Nada Nada O sea El destino quiere Que saque A la maleducada Aaron ¿Cuál es la maleducada? Amigo La maleducada Es la metralleta Sabes Vamos a sacar A la maleducada O sea El destino no quiere El destino no quiere así Pero bueno Unión de putas Amigo Empezamos ya Empezamos ¿No? Empezamos Estoy gastando balas Como estúpido Si Tienes toda la razón Tienes toda la razón Quise 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 pegarla a esto Pero Sabes La 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 Es muy difícil Apuntar a objetivos Muy pequeños En concreto Da igual Aaron ¿Es lo que quería? No ¿Estás satisfecho con esto? No Pero es da igual Lo hicimos Y Aaron ¿Por qué no gastas las granadas? Porque las granadas Van a salir más adelante ¿Para algo importante? Si Muy probable ¿Ok? Muy probable Que para algo muy importante Ok Ya Que raro ¿No? ¿Eso es todo? ¿Lo que teníamos que hacer aquí? No No A ver No No Aquí hay más cosas Amigo O sea Me lanzo de nuevo Porque aquí hay más cosas Obligatoriamente Hay más cosas aquí ¿Por qué no hemos ido por aquí abajo? Y aparte piensa que tenemos Los medallones estos Va Va Vale Asómate de nuevo Mira Y justo cae Para que me des El loot Ok Perfecto Y el vita Me sirve Me sirve Tenemos un tesoro Por aquí también cerca ¿Qué? A ver Esconder 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 No Esconder Esconder No Lo escucho por aquí Pero acá Hay más de uno Hay más de uno Hay más de uno Hay más de uno Que te quito Que te quito Va Que no se me junte el ganado Que no se me junte el ganado Vale Que el ganado No se junte Hijo Las mutilaciones Son espectaculares O sea Las cosas como son No le doy No llego a tiempo No llego a tiempo No llego a tiempo No llego a tiempo O sea Joder ¿Te imaginas que ahora aparezca Una serpiente Y me muerde y me mate? O sea Sería muy divertido Y honestamente Es algo que me pasaría tranquilamente Es algo que Tranquilísimamente Me podría pasar Oye ¿Por qué estas se juntan? Y estas de aquí ¿No? ¿Por qué? ¿Hola? Y cuatro ¿No? Yo no entender nada Ya Yo ahora mismo estar Vale Tenemos un medallón También por acá O sea Por aquí tenemos otro medallón Y un tesoro también ¡Eh! Vale Ya tenemos las víboras ¿Eh? Tenemos todas las víboras ya Y aquí está el tesoro Bien 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 Me lo llevo Esto me lo llevo Aquí salto Y el tesoro en teoría pues Cayó de este lado Efectivamente Una pipa antigua La pipa de la paz La famosa Pipa de la paz Pues ya estamos en teoría ¿No? Uh Falta un medallón aquí atrás ¿Eh? O sea ¿Por aquí? Justo aquí al frente hay uno ¿Eh? Pero No consigo verlo ¿Será por aquí? Uy Casi me cojo Uy lo que casi me cojo En teoría Hay un medallón Justamente Aquí ¿Pero dónde? O sea Justamente ¿Por aquí? Hay un medallón O sea Aquí Estar abajo A lo mejor ¿Sabes? ¿De este lado? Ah Aquí hay un teo Vale Tenemos la pieza Que se va a olvidar La otra Eh Aquí está Mira, mira, mira Oye Si le doy Sería Sería espectacular ¿Eh? Ahora Va Y Todo hecho ya Esta parte Al menos esta parte Concretamente Alan, ¿por qué haces eso? Las pesetas A ver Hijo Pesetas son pesetas Nunca se le dice no a unas pesetas No Ah, se queda con Una llave ¿Dónde podíamos abrir Con una llave No recuerdo Y creo que si corriamos aquí Podríamos explotar con todo esto Hubiese sido más fácil Sí Sí De verdad A ver Aquí arriba ¿Qué hay? El camino principal Va a ser Por así decirlo Dentro de De esa caballita Que está aquí Pero Por si acaso Sal de alguna cinemática Y ya no pueda regresar Pues Nos llevamos todo esto Rápidamente Que bien va a venir La verdad A ver Aquí no hay nada más Uy A ver Podríamos haber hecho Una buena persecución La verdad No te voy a mentir ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo ¿Cómo me vio la señora? A saber tú ¿Cómo me vio La doña? No me preguntes Tampoco lo sé Vale Pero yo sé Cómo matarlo Mejor me llevo Dos de un tiro A ver señora Está muy lejos Paso ¿Qué es esto? Un huevo Justo lo que quería Gasolina Justo lo que buscaba Uh Uy Casi Casi repite Lo que estaba diciendo yo Va a entrar Va a entrar La doña Aquí Todos lo sabemos Que la doña Entra en breve ¿Cómo está? ¿Dónde está Él? ¿Qué hace? Hola Justo se gira Bien ¿Qué suena? ¿Otra que se piente? Bien 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 Vale ¿Otra? Pero bueno ¿Dónde está? Esto se vende Me la pela Esto se vende Aquí hay un regalo O sea O sea No un regalo Aquí hay un Un tesoro Aquí está Mira Mira que es complicado Oye ¿Cómo? ¿Cómo puedo fallar De eso? Licha de plata Va No me preguntes Yo tampoco lo sé ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Regresar, no? ¿Sí, no? Ahora regresamos No sé si por arriba O por abajo No tengo ni idea Regresamos y ya está Algo aparecerá Posiblemente Es muy probable Oye No sé cuánto está durando Este episodio Honestamente Honestamente No sé cuánto está durando Pero si se ha hecho Larguito este episodio Concretamente O sea Este concretamente Se ha hecho muy largo Pero bueno ¿Para dónde tengo que regresar? Buena pregunta Creo que por aquí estoy bien Creo No estoy muy seguro Por aquí Por aquí Si no me equivoco Por aquí Otra culebra más Eso Todo esto se ven De hecho Me podría comer alguna Pero bueno No sé a cuánto se vendrán Así que ¿Sabes? Sí Regresamos Y en teoría Estaríamos ya Ready Ok Bajamos por aquí Y Ponemos la pieza ¿Dónde pusimos la pieza? Acá Ponemos la pieza aquí La que falta Que es justamente esta Ah Falta otra Ay que falta otra pieza No me lo creo Pero tenemos la gasolina ya ¿no? Técnicamente podemos Coger el barco ya Efectivamente 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 Ok Pues amigos Amigas Estamos por terminar Ya el episodio Porque se viene peleita De las guapas 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 Ok Ok Y te sorprendes amigo amigo Después de haber visto Uy el castillo Mira Después de haber visto A la salamandra Es que Siempre Siempre he pensado ¿Qué es esto? ¿Una salamandra? ¿Un pez Un pez zombie? ¿O? ¿Sabes? ¿Un pez plaga? ¿O qué es? Una salamandra Acabamos de ver las patitas Es como una salamandra Más o menos Vale Ok Ok Esa no le dimos Perfecto Perfecto Y perfecto No me lo creo Uy pensé que me había botado Uy que pena Con alance Con alance Con alance Ahí le dimos Como que quiere y no quiere salir Vale No Mira que el objetivo es enorme Oye Te mueres por devorarme Mira que el objetivo Es malditamente enorme Ah solamente el clic derecho O sea no hace falta O sea con soltar el clic derecho Ya lo tira automáticamente Sin tocar el clic izquierdo Ah está bien eso Vale Vale ahí le Ahí le dimos Ahí no le dimos Ahí si le vamos a dar Pero ahí le pegó el bote Como Pero como esquivo eso Yo Ah puedo moverme Es cierto No No Hijo Ok Vale Vale Nos movemos Nos movemos Nos movemos Nos movemos Nos movemos Básicamente para que no golpee El bote Nos movemos Nos movemos Para que no golpee el bote Vale Vale Creo que no le puedo dar ahí ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Perfecto Bien bien Tenemos el bote a la mitad de vida ¿Eh? Cuidado ¿Qué dices? Qué bicho más duro Eso me dijo ella Toma Te lo llevas eh Por tonto Ahí te lo llevas también eh Y ese también Y ese también Y ese también Bien Bien ¿Lo matamos ya? ¿Sí no? Bien Bien Aplausos pa' mi Aplausos pa' mi Solo pa' mi Ok Está actuando la plaga ya eh Vale Aarón Leon escupió todo eso No Solo das a la madre ¿Qué te pasa? Pues nada amigos Fin del capítulo 3 Este capítulo duró Mucho más De lo que pensé Como lo dije Este es un episodio Que está grabado directamente No extraído de un directo Quiero comprobar Si la calidad de video Pues cambia entre directo o no Pues ya lo veré Así que nada Muchísimas gracias por ver este video No olviden suscribirse Vamos a grabar Pues evidentemente Guardamos partida Y guardamos aquí Si porque el 3 Aquí entonces Ok Perfecto Bien No olviden suscribirse Subir el contenido todos los días Un beso Un saludo Ahora los dejo Chaito